¡Ruño! ¡Aquí al campo! ¡Norrando! Empecé, o sea, con los caballos desde chico, y después de la jineteada creo que arranqué como a los 15 años con un tío mío montando. Y bueno, y me gustó, seguí, ya los 16, 17, 18, y bueno, y hasta ahora he ganado y he perdido. He conocido bastante, golpes varios, apretones también, como te dije, he ganado y he perdido. Claro, es un orgullo para mí que te parece tener el Día de la Madre, qué sé yo, lo más grande que puedo tener. Aparte te digo que voy a tratar de que todo salga bien, y bueno, salir, retirarme de la mejor manera. Estoy muy contenta, sí, es muy especial, yo vine expresamente para verlo a él. He dejado a mis hijas todas allá, el Día de la Madre, han tirado la bronca, pero yo me vine, acá estoy, con mi hijo, me trajo. Venimos, y mi yerno, venimos. ¿Cómo lo esperas, con mucha ansiedad? Sí, sí. Voy a seguir con todo, tal vez los campos que me estén montando o no, porque ya, vos viste que los años llegaron. Esta es una patriada que me estoy juzgando hoy. Agradecerle a la gente del Palenque por esta tremenda... O sea, no, ya, sino que ellos me dijeron, vos no te tenés que retirar como se retiran todos. Bueno, ellos me dieron el caballo a Pato Vila que se dio el animal. No, ya, 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 ya. ¡Muchito!